Julio se espanta al ver que tiene grandes pechos de mujer ¡Dios! ¡Julio! ¡Dios! ¿Lo vemos? No sé qué me está pasando ¿Qué me está pasando? No mames, no mames ¡Dios! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no, no es verdad! ¡What the fuck! ¡No soy compadre! ¡No, no, no tengo boobies! ¡No soy compadre! ¡No, no, esto no puede ser posible! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Dios! ¡Muchas gracias, latianos! ¡Dios, cabrón! Güey, la morra se parece a ti en la separación de los ojos ¡No!